El equipo está tocado, pero yo creo que está mentalmente preparado para afrontar el partido del viernes, sacarlo adelante y venirnos arriba. Ahora mismo lo que necesitamos es una victoria y yo creo que el equipo está trabajando bien y la clave es seguir ese camino. Al final con el trabajo las victorias vendrán. Yo creo que la clave es estar intenso todo el partido, no tener ningún bache y estar concentrado los 40 minutos y hacer un partido muy serio. Bueno, todavía queda mucho para hablar de playoff o de cualquier cosa, pero bueno, el equipo está trabajando bien, queremos que lleguen las victorias y a partir de ahí se verá dónde va a estar el equipo. Bueno, ahora mismo estoy con unas molestias, voy a estar apartado un tiempo, pero bueno, trabajando para recuperarme y volver al 100%. Sí, Granada me encanta, la verdad que es una ciudad muy bonita, además tiene muchas cosas para hacer, estoy muy a gusto aquí. Uno de mis referentes como jugador es Manu Ginóbili, que siempre me encanta cómo juega y además lo veo como un ejemplo tanto dentro como fuera de la pista. Muchas gracias por sus preguntas y os esperamos el viernes en el Palacio para animar al equipo. ¡Gracias!